¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo renové un short y quedó... ¡híjole! ¡No! Vamos a verlo. Vamos a comenzar y estos son los jeans que yo voy a renovar porque ya no los ocupo y me sirven muchísimo más como un short. Lo único que voy a hacer es cortarle las piernas a la medida, bueno, más o menos a la medida. No tiene que quedar exactamente corto como lo queremos. Vamos a dejarlo mucho más largo de lo que habíamos pensado por cualquier cosa que pueda pasar. Y lo que sigue es que voy a hacer el dibujito de todo lo que quiero. Les estoy enseñando que hacemos el dibujito de las chanclitas con la sombrillita y en la otra pierna voy a hacer la copa con... el popote y la piña y la cereza y aquí se los muestro ya terminado, pero ahora sí viene lo bueno porque vamos a bordar. Y les voy a enseñar unas que otras técnicas de bordado que aprendí o he aprendido o bueno, utilizamos. Es que les tengo que contar que mi mamá es fan de bordar, entonces se sabe varias técnicas para bordar diferentes partes en los dibujitos o en los bordados en la ropa. Miren, alrededor de la copa les voy a enseñar una técnica para hacerlo en forma que quede como una cadenita y es cuando vamos delineando las cositas que queremos. Por ejemplo, aquí vamos a delinear la copa de color negro. Les muestro primero todo lo que puedo en velocidad normal para que ustedes vean la técnica y ya después se los voy a poner un poquito más en cámara rápida para no hacer esto una eternidad aquí, 400 horas bordando, pero pues sí. Les voy a intentar, más bien, no les voy a intentar, les voy a mostrar todas las técnicas diferentes que se utilizaron en este bordado. Aquí ya tenemos lista la copa y el contorno de la copa también lo utilicé del lado de las chanclitas, ahorita les voy a mostrar. Las chanclitas están bordadas de la misma manera que bordé la copa, por eso ya no les muestro cómo bordar las chanclitas. Pero ahora vamos a bordar el palito de nuestra sombrilla. Primero el contorno, con esta técnica que es normalita, bueno, se inserta la aguja y cuando la metemos de abajo hacia arriba se hace en la parte de en medio de la costura que ya hiciste. Entonces nos va a quedar así como una cadenita también y este es solo el palito de la sombrilla. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos poniendo los colores de la sombrilla. Esta es una técnica diferente, así que pongan muchísima atención. Se los voy a poner primero en velocidad real. ¡Gracias! 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 Esta técnica es de nuestras favoritas para bordar partes que están mucho más grandes y que queden completamente parejitas. A mí me encanta cómo queda porque en verdad se ve que van a estar parejitos esos colores, ahorita lo van a notar. Y como pueden ver, empecé por la parte de arriba de la sombrilla. La parte de abajo que tiene ese rectangulito, cada uno de los colores lo vamos a bordar por separado para que se vea como que la división ahí. Ahorita ustedes van a ver cómo quedan todos estos colores de la sombrilla. Pero bueno, esta es otra técnica para bordar y de esta misma lo hicimos con el contenido que tiene la bebida, que es de color amarillo. Ahorita les voy a mostrar cómo va quedando la bebida. Primero me pasé a las chanclitas, en donde vamos a bordarlas con rayitas de colores, de dos colores. Yo elegí el rosa y el aqua. Me encantan estos colores, son de mis favoritos. Pero este tipo de bordado es normalito. Es completamente sencillo y estoy segura que es de los más fáciles. El palito de la sombrilla, que ya está relleno de color negro, lo hicimos con esta misma técnica de las chanclitas. Después de poner una línea de color rosa, voy a poner una línea de color aqua. También lo pueden hacer así, todas las rosas y luego todas las aqua. En dado caso de que sus chanclitas tengan dos colores. Aquí les estoy enseñando que lo pueden hacer de rayitas, inclusive de muchísimos más colores. Y no es nada complicado, simplemente vamos a ir poniendo los colores, primero uno y luego el otro. O todo al mismo tiempo de un color y luego todo al mismo tiempo del otro. Aquí les voy a pasar en cámara rápida. La parte de la bebida que les había comentado. La bordamos igualito que como les enseñé lo de la sombrilla. Por eso ya lo voy a poner un poquito más rápido para que no se nos eternezca aquí el video. Pero es igual que la sombrilla, es la misma técnica. Miren cómo va quedando esta sombrilla con sus chanclitas y le pusimos unas líneas que son como la tierra. Se ve increíble. Y esta bebida ya tiene su piña y la rayita de la piña, bueno la cascarita que sería como verde. Con las mismas técnicas que ya les mostré. Y aquí les voy a enseñar cómo vamos a ir bordando o bueno, cosiendo o metiendo todas estas piedritas que se llaman chaquiras o mostacillas. Ya vi que se llaman mostacillas, oigan. No sabía, soy nueva aprendiendo ese nombre. En realidad nunca le había llamado mostacillas a estas piedritas. Bueno, esa es una información que no necesitaban y que no me pidieron, pero vamos a meter todas estas piedritas. Nuestra cereza de la bebida va a ser con piedritas. Bueno, con chaquiras pues, de color rojo. Y también vamos a hacer ese popote que, híjole, me encantó. Soy fan. No, es que de verdad, a mí este bordado me encantó. Tuvimos esa idea de meterle como piedritas para ponerlo más vivo, para animarlo. Y nos encantó, quedó increíble. Para la cereza lo que estamos haciendo primero es bordar alrededor. Hacer como el circulito para darle esta formita de, pues, circular. Y ya después vamos a empezar hacia adentro. Que es la misma técnica, si están viendo, simplemente vamos metiendo una por una de las piedritas y eso es todo. Está súper fácil. Y ya después vamos a empezar. Y para la parte final, en donde ya simplemente vamos a rematar, pues es de la misma forma, haciendo unos nuditos. Lo que estamos haciendo aquí es volver a meter el hilo, agarrar una de las piedritas que ya teníamos ahí bordadas, pasar el hilo por una de ellas y rematar. Esto simplemente para, pues, como fortalecer ese nudito que le vamos a hacer. Pero estamos haciendo un nudito normal como en todos los bordados. Miren nada más. O sea, vean esa belleza de chanclitas con piedritas amarillas y la cereza con su popotito color azul. Híjole, no. Me encantó. De verdad, a mí este short soy fan. Soy fan, fan, fan de este bordado de cómo quedó. Y todavía le voy a agregar algo que me parece bastante cool en la terminación de los shorts. Voy a hacer la parte final de las piernas, que ya le hicimos una costura, tiene un zigzag. Y a un centímetro, dejé un centímetro después de esta costura. Ya corté la pierna exactamente hasta donde yo quería. Y este centímetro es exactamente lo que voy a deshilachar. Lo voy a dejar como unas barbitas. Estoy utilizando una de esas herramientas de costura que se usan especialmente para sacar todos estos hilitos. Para que sea mucho más fácil. Y de verdad no es nada complicado. No se van a tardar las horas del mundo. Pero, digo, claro que toma su tiempo. Pues son dos piernas, pero está cool. La verdad es que a mí me gusta muchísimo. Y va a quedar el short así exactamente. Ya les iba a decir cómo, pero qué mejor que verlo. Va a quedar el short con todas esas barbitas. Lo pueden emparejar. Bueno, no lo pueden, sino lo vamos a emparejar. Lo tenemos que emparejar para que quede súper bien. Y al final, pues así es como se ve. Híjole, a mí la verdad es que me encantó el bordado, la terminación de barbitas. Soy fan. Y yo creo que este short no me lo voy a quitar en mucho tiempo. La verdad, les tengo que confesar que me gusta mucho más que como estaba en forma de jeans. Pero no le digan a mi mamá, porque esos jeans me los regaló ella. Pero qué mejor que renovar nuestra ropa. Y hacerlo de esta manera. Está increíble, de verdad. Si hacen sus diseños, mándenmelos. Yo soy la más feliz del mundo viéndolos. Ya se nos acabó el video por hoy, pero no pasa nada porque nos vemos muy pronto con una nueva idea. Y pues nada, gracias por todo su amor y por toda su buena vibra y por compartir mis videos. Y nos vemos en el próximo video. Yo también les mando muchos besos y muchos abrazos. Bye. Bye.